Hola, hola, hola Bienvenidos a un vídeo relajante 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 Y placentero Para dormir profundo Profundo Este es tu rincón seguro Tu rinconcito De calma De paz Y de serenidad Hoy voy a estar Mimando tu carito Tocándola Con diferentes objetos Para ayudarte A relajar Tus músculos faciales Y en general Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Todo, todo, todo Así que voy a estirar Muy suavemente Por aquí 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 Tocándolo 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 suelta, suelta, suelta suelta y relájala estoy moviendo muy suavemente pero si esto te molesta, dímelo solamente para relajarlo y sobre todo para desbloquearlo clac, clac, clac clac, clac, clac clac, clac, clac por aquí, clac, clac, eso es vale, vamos a moverla así hacia atrás hacia un lado y hacia el otro eso es, otra vez eso es, vamos a desbloquear otro poquito arriba abajo hola eso es un poquito de también cuele nom nom nam so nam Déjame amassar Un poquitito Esta parte está un poquito tensa Mellizco y suelto Pinche, 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 pinche Estoy viendo que tienes la piel un poquito seca ¿Qué te parece si aplicamos una crema con un masaje suavito y delicado? Esta será perfecta para ti para esta noche Si te gusta como suena Espera a ver como huele Y como se siente en tu carita Espera a ver Fue 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 Relájate Inspira y expira, eso es Voy a repartir bien la cremita Unas suaves caricias para ti Párate Voy a ir un poquito más lento Pagando la cadencia para que te relajes Voy ahora a acariciar tu rostro Con unos disquitos Son muy suaves Y quiero Realmente que los pruebes Voy a elegir el moradito Que creo que puede quedar bastante bien O No, el amarillo Así que Si quieres puedes cerrar los ojos O mantenerlos abiertos Te apetece que lo haga A toquecitos o Vamos a hacer entonces Un mix Espero que esto te parezca delicado Muy relajante Un poquito por la parte de la frente Otra vez Muy suave Por las mejillas Y la otra mejilla Un poquito en esa nariz Relaja tu cuerpo Y vamos con la barbilla Un poquito en esa nariz Un poquito en esa nariz Un poquito en esa nariz Muy bien Y ahora Déjame Tocar tu carita En puntos Estratégicos Quiero que vayas relajando Justamente los puntos Donde yo vaya Ejerciendo un poquito De presión Así que quiero que relajes Aquí 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 Relaja esta zona Aquí 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 y ahora voy a acariciarte con esta brocha tan suavita si quieres puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, lo que tú creas que te va a relajar más así que allá voy voy a empezar por aquí y si esto te parece relajante y placentero voy a empezar por aquí voy a empezar por aquí voy a seguir otro poquito más en vertical y luego voy a pasar a horizontal un poquito más un poquito de plof 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 azul 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 te dije que era muy muy suavita voy a ponerte unas gotitas voy a ponerte unas gotitas voy a ponerte unas gotitas lo que te he puesto es un aceite muy rico que va a regenerar tu piel y a dejarla muy hidratada y lista para dormir primero chs 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 y ahora vamos a exfoliar un poquito tu carita muy suavemente, muy suavemente no quiero hacerte ningún daño ni causarte rojeces ni nada de eso solamente quiero que sientas algo rico y agradable un poquitito más duro que con las manos pero tampoco demasiado fuertes vamos allá relajate relajate no 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 ni no ni ¡Suscríbete! ok vamos a cambiar de objeto voy a ir a atar algunos puntitos de tu cara así y luego voy a extender así que espero que esto también sea relajante para ti me encanta esto escucha como suena ok 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 la vamos a extender ¡Suscríbete! ¡Cálmate! Estamos casi acabando ¡Suelta! 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 ¡Cálmate! 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 ¡Aunque solamente sea por esta noche! Por un ratito permíteme decirte que no puedes pensar en nada y mucho menos nada que te preocupe Relájate 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 Inspira y expira Relájate Otra vez Relájate 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 en tu carita para terminar de relajarte y hacer que caigas así que vamos allá en tu carita y 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 este masajeador a mi me encanta porque es muy delicado pero tan satisfactorio voy a dejarlo aquí a un ladito y me voy a ir despidiendo de ti y te voy a ir diciendo cuando tienes que pestañear hasta hasta que ya cierres tus párpados para toda la noche pestañe 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 Gracias por ver el video.